D.P.A. 9 de febrero de 2018, 5 y 14 de la tarde con una ceremonia formal en la que Marcelo Crivella, alcalde de Río de Janeiro, entregó las llaves de la ciudad al Rey Momo, quedó inaugurada oficialmente una nueva edición del Carnaval de Río, considerado la mayor fiesta del mundo. La ceremonia fue abierta y estuvo en duda hasta último momento, debido a que Crivella, expastor evangélico que en reiteradas ocasiones ha mostrado su desinterés por el Carnaval, no había participado de la del año pasado y tampoco había confirmado su presencia para hoy. No tengo ningún tipo de preconcepto hacia el Carnaval, manifestó el alcalde en su discurso. Y continuó, admiro, respeto, aplaudo e hice de todo para que el Carnaval brille y sea exitoso, te recomendamos. Transgénero en el Carnaval de Río abre puerta a la diversidad en la ceremonia, la llave pasó de manos de la familia. De Candonga, uno de los históricos organizadores y propulsores del Carnaval de Río fallecido en 1997, a las de una persona ataviada como el Rey Momo, personaje mitológico a quien se considera el dueño del Carnaval. Según el diario, O Globo, en el simbólico traspaso de llave, Crivella no tocó el objeto. El alcalde es criticado por muchos seguidores del Carnaval, no sólo debido a su ausencia en la ceremonia del año pasado, sino también por el recorte del 50% sobre el presupuesto municipal destinado a las escuelas de samba para el desfile de este año, que él mismo impulsó. Sin embargo, en las últimas semanas con algunas declaraciones Crivella se ha mostrado mucho más conciliador respecto a la celebración. El Carnaval es el momento en que Río le muestra al mundo que no desiste. Nosotros, los cariocas, resurgimos de nuestras tristezas, pesadillas y frustraciones, dijo el 6 de enero. Con la entrega de llaves al Rey Momo quedó abierto oficialmente el Carnaval. Hoy a la noche, local, habrá desfiles en el Sambódromo, aunque las escuelas más importantes pasarán por la pasarela el domingo y lunes. Este sábado, además, millones de personas saldrán a la calle a celebrar con los blocos como se llama a las comparsas callejeras ambulantes. En la madrugada de hoy, el bloco, llamado Miña Luce de LED, Mi Luces de LED, convocó miles de seguidores a su concierto en el centro de la ciudad. J.O.S.